Comenzamos allá mismo con la primera de las informaciones y decíamos, Chaco, la ciudad de Resistencia, es por primera vez sede del plenario de defensores del pueblo de la Nación. Aquí en Resistencia, estas son las imágenes. La verdad que esto es muy bueno para la provincia del Chaco, porque el defensor del pueblo como instituto está funcionando hace 10 años. Efectivamente cumple 28 años en la Constitución Provincial, lo mismo que la Constitución Nacional, en virtud de que se implementa a partir de la Reforma Constitucional de 1994. Lamentablemente hoy en la República Argentina no hay defensor del pueblo porque no hay consenso de dos tercios de los legisladores en el Congreso. Aquí sí porque ha sido elegido Bernardo Bloch por concurso antecedente y oposición, y eso es muy bueno. Y en ese contexto también el municipio de la Ciudad de Resistencia, siendo intendente, pudo elegir también su defensor del pueblo. En ese contexto acá tenemos 21 miembros de municipios y provincias sobre 40 que forman parte de la asociación de defensores del pueblo de la República Argentina. La verdad que ellos tienen que intervenir desde el transporte público a pasajeros hasta el tema de ambiente, pasando por diferentes cuestiones que tienen que ver con el tema energético, los subsidios diferenciales, etc. Bueno, primero con muchísima expectativa, porque imagínate, yo soy de Chubut, venir a Chaco es todo un evento para nosotros. La verdad que no conocía la provincia, muy linda. Y para nosotros siempre tiene mucha expectativa lo que es ABDRAP, porque justamente nos reunimos todos los defensores del pueblo del país para intercambiar situaciones que tengan que ver con el transporte, los servicios públicos, buscar soluciones, ver las alternativas que cada uno encontró en su zona e intercambiar toda esa información para en definitiva ayudar a los vecinos y vecinas de nuestras provincias. Con mucho entusiasmo, muchas ganas, los plenarios son muy esperados por todos los defensores, como bien vos dijiste, compartimos experiencias, formas de trabajo, problemáticas, hoy tenemos por lo menos 15 puntos que tocar, segmentación de tarifas, por ejemplo, salud. Así que muy contento, muy entusiasmado, también agradecido con la presencia del gobernador que enriquece nuestra labor, porque básicamente tener un buen trato con el Ejecutivo hace que podamos trabajar bien y defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanos.